Las autoridades lograron hallar en el barrio San José a una persona quien tenía consigo 37 gramos de marihuana, cantidad que supera la dosis mínima autorizada por la ley, lo que para la policía los llevó a presumir que no solo sería para consumo sino para expendio. Esto hace parte de la lucha frontal contra el microtráfico. El capturado junto con el estupefaciente fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. En otras acciones adelantadas por la policía de carretera se lograron incautaciones importantes de mercancía que no presentaba los documentos que acreditaban su ingreso legal. En este operativo se logró la incautación de 570 botellas de whisky. Además se incautó gran cantidad de arroz avaluado en 36 millones de pesos, índice que afecta a los productores locales. Los controles se continuarán haciendo para neutralizar el ingreso de mercancía, entre estas de pólvora que sería distribuida en el mes de diciembre de manera ilegal.